Muchas gracias, Presidenta, compañeros de la Mesa, compañeras y compañeros diputados. Yo creo que es un tema el cual no debe de preocuparnos tanto porque, si bien es cierto, ayer mismo se inauguró una ampliación de las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, que pertenece, o más bien, es una parte de la legislatura. Y ahí mismo el titular del Ejecutivo del Estado mencionó que debemos de ser más transparentes, que no impidamos que se fortalezcan las instituciones en la rendición de cuentas. Y hoy vemos con mucha pena y vergüenza cómo los medios de comunicación exhiben al Poder Legislativo mencionan nombres, cantidades, etcétera, etcétera. Y nosotros, como diputados, no lo podemos defender porque no tenemos la información y los argumentos. Este dictamen solo pretende ampliar la información que está concentrada en los coordinadores de los grupos legislativos, de las bancadas legislativas, y que a veces no trasciende, porque no nos lo dicen. Esa es la verdad. Entonces, de nada sirve que un grupo de diputados tenga la información y nadie levante la voz para defender al Poder Legislativo y los demás ignoremos qué es lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que debemos de rendir cuentas, debemos de ser transparentes, debemos de hacer las cosas, vamos a corregir, enmendar errores. Eso por una parte. Y por otra parte, yo quiero hacerles una cordial invitación para que mañana todos y todas las diputadas que así lo deseen estén en la exposición de un proyecto de ley orgánica nuevo, más completo, a la altura de las necesidades de este Poder Legislativo. Han habido reuniones de trabajo, han habido aportaciones de muchos diputados de diferentes fracciones, todo eso se ha incorporado a este nuevo proyecto y yo creo que se han revisado las leyes de otras entidades federativas, se ha comparado con la ley del Poder Legislativo del Congreso de la Unión. y bueno, queremos estar a la altura legislativa de haciendo leyes que beneficien y que enaltezcan a las instituciones que hoy nos toca representar. Así que yo creo que no estamos haciendo nada fuera de lugar, estamos corrigiendo y aunque todavía no sé exactamente la hora, creo que es a la una de la tarde, están cordialmente invitados todos a que escuchen la exposición de esta nueva ley. El año pasado hicimos un dictamen de X número de iniciativas propuestas y que no las pudimos aprobar porque el dictamen fue desviado del curso que debió de haber seguido, ya será el Pleno el que decida si se aprueba o no, pero yo creo que debemos de sumar esfuerzos para que como diputados de esta decimosexta legislatura hagamos las cosas de la mejor forma. Por eso yo convoco a la responsabilidad legislativa. No estamos haciendo nada fuera de lugar, estamos encarando lo que prevalece en medios de comunicación, en redes, lo que le reclaman y le señalan al Poder Legislativo. Hoy tenemos la oportunidad de corregirlo y de decir que estamos de frente a la sociedad que representamos y que estamos dispuestos a mejorar las condiciones de nuestra legislación interna. Es cuanto. Gracias.